Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Recibimos este primer documento a las dos y media de la tarde del pasado viernes y muchos de ustedes nos han pedido una valoración sobre el mismo y, por tanto, nos ha parecido oportuno en este ámbito de la transparencia ofrecer esta primera valoración y ofrecerlo de forma general para todos los medios que lo han solicitado, aunque muchos de ustedes lo pidieron. Hemos dedicado estos días, desde el pasado viernes, a un primer estudio de este documento y desde aquí, por tanto, quiero agradecer el trabajo de los técnicos de la Consejería de Economía y Hacienda por el trabajo que han realizado desde el pasado viernes, con el objeto de que hoy podamos analizar este primer informe, sin perjuicio, lógicamente, de que tenemos un tiempo un poco mayor de detalle para ver las cifras, también para establecer contactos con otras comunidades autónomas, también para establecer contactos en el ámbito parlamentarios, pues con el objetivo de que la posición que podamos entregar al Gobierno a lo largo del mes de enero tenga el máximo nivel de detalle, de concreción posible, también de análisis técnico y de acuerdo con otras comunidades autónomas y con el conjunto del arco parlamentario. Un primer análisis general, antes del detalle de las cuestiones de las que estamos hablando, nos lleva a tres puntos de referencia. En primer lugar, que el comenzar a considerar el debate inicial sobre la financiación autonómica no excluye nuestra demanda de otras cuestiones, que no son estrictamente el modelo de financiación autonómica, pero que venimos demandando el conjunto de las comunidades autónomas. Me refiero en particular a que nosotros seguimos demandando un fondo COVID para el año 2022. Esta es una demanda generalizada por el conjunto de las comunidades autónomas y que también hemos planteado recientemente en la reunión que mantuvimos ocho comunidades autónomas y, de la misma forma, un reparto transparente y justo de los fondos vinculados a la Unión Europea. Por tanto, estas son dos cuestiones, aunque no son estrictamente financiación autonómica ni sistema de financiación autonómica, que seguimos demandando al margen de la financiación autonómica. Por tanto, iniciar un debate sobre la financiación autonómica, que puede ser positivo si las conclusiones y las consecuencias fueran favorables para Castilla y León, no debe retrasar en modo alguno la definición de un fondo COVID para el año 2022, que estamos a punto de comenzar, y un reparto justo y equilibrado de los nuevos fondos de la Unión Europea. En segundo lugar, del análisis de este documento, no vemos una referencia a los recursos globales del sistema de financiación autonómica. Y, por tanto, no se hace una propuesta en el mismo de cuáles son los recursos con los que va a contar el sistema de financiación autonómica, y simplemente se hace una mención a cómo repartir estos recursos. Por tanto, no puede ser la financiación autonómica solo un mero reparto de recursos entre comunidades autónomas, de tal forma que algunas pierdan y otras ganen, o, como es el caso, que algunas perdamos y otras ganen, sin que haya una reflexión sobre el volumen total de recursos que el Gobierno va a aportar al sistema de financiación autónómica. Y, sobre el hecho cierto, que desde el último modelo de financiación autónómica, las competencias que tenemos el conjunto de comunidades autónomas, particularmente las de sanidad, las de educación y las de servicios sociales, han tenido un crecimiento en el gasto público por encima de lo que es el crecimiento del gasto público del conjunto de funciones que desarrollan las Administraciones públicas en España. Por tanto, sería positivo hablar del conjunto de fondos de los que se van a dotar el sistema de financiación autónómica y no solo del mero reparto entre comunidades autónomas de estos fondos para que algunas comunidades autónomas pudieran ganar y otras pudieran perder. Y, en tercer lugar, una referencia a algo que nosotros hemos venido manteniendo todo este tiempo y que sigue plenamente vigente, que nuestro modelo y el que defendemos es el que se planteó en el acuerdo reciente en Santiago de Compostela entre ocho comunidades autónomas. Por tanto, de las quince comunidades autónomas de régimen común, ocho formalizamos ese acuerdo, la mayor parte de las comunidades autónomas. Y, por otra parte, también sigue vigente en sus efectos el acuerdo parlamentario en las Cortes de Castilla y León con todos los grupos políticos. Y, por tanto, esa es nuestra referencia a la hora de cuál es la posición que entendemos que debe fijar la comunidad autónoma de Castilla y León, el modelo que hemos definido en Santiago de Compostela, ocho comunidades autónomas. Y, desde ese punto de vista, y con un primer análisis del modelo, y sin perjuicio, lógicamente, que habrá que hacer análisis más detallados, y, como les digo, pues tenemos plazo para ello, en función de lo que se nos ha otorgado para entregar el documento en el mes de enero del año 22, y sin perjuicio, lógicamente, de nuestra voluntad de mantener este ámbito de contacto con las comunidades autónomas que firmamos esa declaración de Santiago de Compostela y con el conjunto de grupos políticos, hay cuatro ámbitos fundamentales de mejora en el que nosotros tenemos que insistir y en el que tenemos que seguir manteniendo la posición de comunidad autónoma que hemos tenido siempre. En primer lugar, apreciamos, como saben ustedes, este modelo que se plantea establece cuatro grandes ejes, la financiación de la sanidad, la financiación de la educación, la financiación de los servicios sociales y la financiación del resto de los servicios públicos que tienen las comunidades autónomas. Este como criterio general de referencia. En relación con esto, que apreciamos una pérdida de peso en la consideración del envejecimiento, como reparto de fondos asociados a los servicios sociales en el modelo de financiación autonómica. La parte de servicios sociales, que en el caso de Castilla y León es especialmente querida y demandada por la posición que hemos tenido siempre, pues hasta ahora se realizaba en función del número de habitantes de más de 65 años, entendiendo que, lógicamente, el principal objetivo de los servicios sociales es atender a la población de más edad y atender al ámbito de la dependencia, que tiene una correlación directa con la población de más edad. Lo que plantea el documento que se nos envía es una pérdida de peso de la población de más de 65 años en la distribución de los recursos relativos a los servicios sociales, algo que nuestra comunidad autónoma no comparte, no entiende, porque entendemos de una forma muy evidente que, precisamente, la variable que determina el gasto en servicios sociales es, precisamente, este hecho, el número de personas de más de 65 años y el ámbito relacionado con la dependencia. En segundo lugar, dentro de la financiación autonómica que se propone, hay una cuantía de ese modelo que, en ese informe, se propone destinar a las comunidades autónomas que tienen menos de dos millones de habitantes. Este no es el caso de Castilla y León, como ustedes conocen. No entendemos por qué este límite de dos millones de habitantes y poco tiene que ver este límite con el ámbito de la despoblación. A veces, cuando se plantea que las comunidades autónomas que tienen más problemas de despoblación son las comunidades autónomas con menos volumen de población, pues es lo que ha llevado a entender, quizá erróneamente, este hecho, que hay que concentrar recursos o una parte de esos recursos en poblaciones o en comunidades autónomas con una población de menos de dos millones de habitantes. Esto es contrario al modelo mismo que nosotros defendemos en términos de población. ¿Por qué? Porque algunas comunidades autónomas con menos de dos millones de habitantes no tienen los problemas de despoblación que tenemos en Castilla y León y hay comunidades autónomas con más de dos millones de habitantes que sí comparten nuestros problemas de despoblación. Por tanto, no entendemos establecer una cuantía aparte o una parte de estos recursos del sistema de financiación autonómica para distribuir exclusivamente entre comunidades autónomas de dos millones de habitantes o menos y que, por tanto, supone una exclusión a Castilla y León y algunas comunidades autónomas que compartemos nuestros mismos problemas. El informe no justifica tampoco por qué dos millones de habitantes y por qué no tres y tampoco entendemos que justifique suficientemente este hecho. Ni siquiera el que haya que financiar una serie de costes fijos por cada comunidad autónoma justifica este elemento porque nosotros, lógicamente, somos la comunidad autónoma también con más provincias y que también tiene que mantener más delegaciones territoriales y, por tanto, una mayor presencia en el territorio que no es que se pondere de una forma u otra, es que directamente se excluye de esta cuantía y de este porcentaje de reparto a comunidades autónomas que, como Castilla y León, superamos los dos millones de habitantes. El tercer ámbito en el que creemos que debe hacerse un esfuerzo de mejorar el documento y la propuesta y en el que insistiremos es el aumento del peso de la superficie y la dispersión. La propuesta que se nos plantea no supone, o al menos no lo hemos podido ver, una mejora en el peso de la superficie y la dispersión, que es uno de los problemas fundamentales del modelo de la financiación autonómica y que tiene que ver tanto la superficie con la dispersión, con el coste de esos servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Si va como ejemplo que nosotros en Castilla y León tenemos el 38% de todos los consultorios locales que existen en España y tenemos más médicos de familia que el conjunto nacional. Tenemos 965 médicos de familia por cada millón de habitantes en Castilla y León frente a la media española de 642 médicos de familia, lo que supone que nosotros en Castilla y León destinemos por habitante un coste sanitario 12 veces superior a la media española. Esto no está suficientemente recogido en este sistema, que no mejora, como les digo, las condiciones vinculadas a la dispersión y a la superficie. E igual ocurre si tenemos en cuenta el ámbito educativo, donde prácticamente el 25% de los centros rurales agrupados de educación están en nuestra comunidad autónoma. Y en último lugar, y el cuarto ámbito de mejora, quizá por no alargarme mucho más, les decía yo antes que existen tres bloques de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales y para el resto de los servicios. En el resto de los servicios está el conjunto de las otras competencias que gestionamos las comunidades autónomas y que tenemos transferidos. Bien, para esos servicios, el modelo propone distribuirlos únicamente según una variable, que es la población según el padrón de habitantes. Este es un criterio que no nos parece que explique suficientemente bien el coste de la prestación de esos servicios. Esos otros servicios públicos financiados exclusivamente en función de la población, pues no se corresponden con un mero análisis de cuáles son esos servicios públicos que se financian con ese resto. Por ejemplo, las carreteras e infraestructuras. Nosotros tenemos en Castilla y León el 17% de los kilómetros de carreteras autonómicas. Por ejemplo, la política de incendios o la política forestal. Tenemos el 18% de la superficie forestal de España. Tenemos también el 18% de esa red natura. Es que con esos recursos hay que financiar actuaciones en telecomunicaciones, en abastecimiento y saneamiento de agua, en medio natural y atención a la biodiversidad, en infraestructura del transporte, en conservación del patrimonio histórico y natural, o también otras como la agricultura, la ganadería, el desarrollo rural, las políticas de despoblación, la ordenación del territorio o el apoyo a las corporaciones locales. Todas estas competencias, que se incluyen dentro de estas otras competencias distintas de la sanidad, la educación o los servicios sociales, tienen muy poco que ver en el contenido del destino de los fondos con el volumen de población de cada una de las comunidades autónomas. No entendemos que el criterio de población no es que sea el prepoderante para esta distribución de estos fondos, sino es el único en estas otras competencias que, como les digo, tiene que abordar, por ejemplo, las inversiones en infraestructuras o en carácteras autonómicas, atender a las cuestiones de superficie forestal o red natura o biodiversidad o los temas de infraestructuras de agricultura, ganadería, desarrollo rural, despoblación, entre otras. Creo que esto es fácil de explicar y es lo que intentaremos al Gobierno convencerle de nuestra posición, en definitiva. Y ya por resumirle todo lo que les he dicho de este primer análisis, reiterar que el inicio de la negociación de un modelo de financiación autonómica no supone nuestra renuncia a la defensa de un fondo COVID para el año 2022 ni a un reparto justo, equilibrado, de estos fondos europeos de la nueva generación. Que es muy importante saber el volumen total de recursos con el que se va a contar en el modelo de financiación autonómica. La financiación autonómica no puede ser solo un mero reparto en función del cual algunas comunidades autónomas ganen y otras pierdan, sino que tiene que haber, lógicamente, una definición inicial de con qué volúmenes cuenta este sistema, que nosotros vamos a defender la posición de Castilla y León sobre la base del acuerdo que ocho comunidades autónomas hemos alcanzado, Santiago de Compostela, y sobre la base del acuerdo parlamentario que tenemos en Castilla y León. Y sobre esa perspectiva son cuatro los ámbitos en los que tenemos que insistir, en los que tenemos que convencer al Gobierno. Y, básicamente, es el hecho de que no se pierda peso, como plantea el Gobierno, en la distribución de recursos para servicios sociales en función del número de personas mayores y el porcentaje de las mismas, en que, si hay una cuantificación especial de unos recursos asignados específicamente para algunas comunidades autónomas, no se ponga en el límite en dos millones de habitantes, porque esto excluye a las comunidades autónomas que tenemos más habitantes que esa referencia que ha establecido el Gobierno, en que, para otros, es muy importante mejorar, y aquí no se plantea en este trabajo, el peso de variables como superficie o dispersión territorial. Y, por último, que hay otra serie de servicios públicos a financiar, al margen de la sanidad, la educación y los servicios sociales, y que no puede ser que la única variable para financiar esos otros servicios públicos sea la población, según el padrón, sino que hay que tener en cuenta criterios que justifiquen aspectos territoriales vinculados a las competencias que, en su mayor parte, son competencias no solo para las personas, sino para las personas en sus circunstancias y también para el territorio y alguna parte de ese territorio, lógicamente, donde hacemos un servicio al conjunto de España, porque mantener el patrimonio histórico de Castilla y León, las carreteras autonómicas o la biodiversidad de nuestra comunidad autónoma no es solo un beneficio para Castilla y León, sino para el conjunto de España, porque, lógicamente, son carreteras autonómicas por las que circulan todos los españoles, es un patrimonio que es, en algún caso, no solo de todos los españoles, sino el conjunto de la humanidad y, finalmente, porque, como es natural, nuestra biodiversidad es una biodiversidad que es una biodiversidad no solo de los castellanos y leoneses, sino aquí está concentrada la biodiversidad del conjunto de España. Este es un primer análisis que, como les digo, completaremos en el futuro con más detalle, pero, como muchos de ustedes, nos pedían esta primera valoración, es la que hemos querido hacer. Tampoco quisimos hacerlo de una forma precipitada el mismo viernes, sino que hemos querido darnos este periodo de estos días de estudio y de trabajo para proceder a la misma. y, por tanto, sobre esta base comenzaremos a ir preparando este informe, más otras cuestiones que quizá del análisis mal detallado o del contacto con otras comunidades autónomas o con contactos que podamos tener con grupos parlamentarios podamos ir matizando. Pues a su disposición. Pues sí, digamos que lo que se plantea, lógicamente, en donde no hay un volumen global de recursos por parte del Gobierno es un mero reparto del porcentaje que tiene cada una de las comunidades autónomas. Y si esto es así, pues se trata de un planteamiento del Gobierno en el que este mero porcentaje hará que algunas comunidades autónomas mejoren y otras empeoremos. Lógicamente, el análisis inicial en donde, como les digo, estas variables se plantean pues tiene este problema. Nosotros intentaremos convencer al Gobierno que se modifique estas propuestas de tal forma que no se cause este perjuicio que usted señala. Sí, le quería preguntar si ve algo positivo en el borrador que les ha mandado el Gobierno de la Nación y luego si han mantenido ya algún tipo de contacto con consejeros o con grupos parlamentarios que tengan ya fechas de trabajo para ir concretando la respuesta o la propuesta que va a hacer Castilla y León al Ministerio. Bueno, quizá en la parte más positiva es que comienza a hablarse de la financiación autonómica y que nosotros esperamos y deseamos que esto sea en una negociación multilateral y, por tanto, que se tenga en cuenta a todas las comunidades autónomas en este proceso en condiciones de igualdad. Eso es lo que esperamos y, por tanto, que iremos viendo el modelo, su desarrollo y ese es el planteamiento que hacemos. Nosotros, a día de hoy, no tenemos por qué sospechar que se esté hablando más con unas comunidades autónomas que con otras, pero, lógicamente, estamos muy atentos para que esto no se produzca y para que nuestras posiciones sean tenidas en cuenta. Nosotros en esto seremos muy firmes para que la igualdad se produzca en la negociación entre todas las comunidades autónomas. Y sí que, lógicamente, con otras comunidades autónomas ya tuvimos aquel punto de partida que es el protocolo de Santiago y que es el elemento de referencia que mantenemos y que iremos trabajando. Y con otros grupos parlamentarios esperamos mantener también todos la posición que tuvimos en aquel acuerdo y que sirve de base para las peticiones que hacemos hoy desde Castilla y León. Tenemos un plazo para hacerlo. Digamos que hoy casi es el primer día hábil desde aquel momento, pero todos estamos invitados en esa dirección. Esperemos que quede un camino suficientemente largo y la posición de Castilla y León se ha tenido en cuenta, no solo la de Castilla y León, sino otras comunidades autónomas que compartimos nuestros mismos criterios e iremos valorando a lo largo del tiempo en qué medida estos planteamientos que nosotros hacemos puedan ser atendidos, que ese es nuestro deseo para garantizar los intereses de Castilla y León. Aquí se trata básicamente de defender Castilla y León y por tanto defender la posición de Castilla y León no solo de la Junta de Castilla y León, sino de cómo se financian nuestros servicios públicos, de cómo va a ser nuestra sanidad, nuestra educación, nuestros servicios sociales o cómo vamos a gestionar las competencias autonómicas. Esto es lo que es objeto de debate y por tanto vamos con la mano tendida no solo a otras comunidades autónomas, no solo al resto de comunidades autónomas, sino también a los grupos políticos en el ámbito del Parlamento Autonómico y también al propio Gobierno de España, donde queremos ser atendidos y queremos ser escuchados. La sanidad, la educación y los servicios sociales sí que van a tener un incremento importante en esta ministra. Aunque no se conozca el volumen total de recursos, con ese volumen que ha dicho la ministra que se incrementará, ¿sería suficiente para Castilla y León? Yo no lo he visto, la verdad, y eso que hemos leído el documento. No, ahí lo que se plantea es como ustedes ven un aumento del peso de algunas cuestiones y una pérdida de otras. Lo que dice la ministra es que sobre el total de 100% de las competencias de los cuatro bloques hay una reasignación de bloques, pero la cantidad sigue sumando 100, de tal forma que es verdad que con el paso del tiempo ha ido aumentando el coste de la sanidad o de la educación o de los servicios sociales y puede haber disminuido el resto de las competencias autonómicas, pero no he visto que el Gobierno haya hecho un planteamiento por el cual habrá más recursos para el sistema de financiación autonómica, porque este incremento que se plantea del porcentaje de peso de la sanidad es el porcentaje que se quita de otras competencias autonómicas, he dicho de otra manera. Hasta ahora había un porcentaje del modelo de financiación sumando 100 que se destinaba a sanidad, a educación, a servicios sociales y a otras competencias y siguiendo sumando 100 este porcentaje se reasigna entre estas competencias. De hecho, de otra manera lo que plantea el Gobierno es aumentar la financiación del peso de la sanidad, pero quitándoselo a otras competencias como es el caso de la agricultura, de la ganadería, de la ordenación del territorio, de la política forestal o de las infraestructuras, pero no posicionando más recursos en el sistema y no vemos causa para que estos fondos en estas partidas se detraigan, que además son las que tendrían más que ver con aspectos territoriales que nosotros defendemos. Si a eso añadimos que estas otras competencias ven disminuir su financiación a que encima la financiación de las mismas distribuida dentro de las competencias autonómicas se realiza por población sin tener en cuenta otros criterios, pues son dos problemas añadidos para esas competencias que son muy importantes. Agricultura, ganadería, desarrollo rural, despoblación, ordenación del territorio, corporaciones locales, infraestructuras, medioambiente, patrimonio histórico, son infraestructuras y son competencias muy relevantes que gestionamos las comunidades autónomas y este informe nos plantea dos cosas, que el volumen global de esta financiación para las competencias se disminuya y, en segundo lugar, que una cantidad menos importante del conjunto de este sistema de financiación que es el que se alina a estas competencias se distribuya solo por población con el perjuicio que supone para Castilla y León. Es decir, que cuando la ministra nos dice que se aumenta la cantidad de la sanidad es que aumenta la cantidad de la sanidad pero sin aumentar la cantidad del sistema de financiación de las comunidades autónomas porque se resta a estas otras competencias hasta poder sumar 100 entre todas ellas. entre todas ellas no sé si quiere que les diga las cifras pero si había una suma en cuatro bloques lo que se hace es reasignar los cuatro bloques básicamente pierde peso estas otras competencias que en Castilla no son muy importantes porque están muy vinculadas al territorio. Sobre ese fondo para las comunidades con menos de los habitantes ¿ustedes en cualquier caso comparten la creación de ese fondo con la brecha tan de plano y de subir el umbral donde los situarían? Bueno, primero no puedo estar contento cuando hay una cantidad del sistema de financiación autónoma que se distribuye entre comunidades autónomas y se excluye a Castilla y León. Esto no me puede producir a mí ninguna satisfacción. Y en segundo lugar de existir tendría que ser dirigido a las comunidades autónomas con más problemas demográficos. Y los problemas demográficos no tienen que ver con tu volumen global de población sino con que tengas dispersión territorial y tu nivel de superficie y si acaso el envejecimiento me parece un elemento básico. Es decir, quizá lo más importante no es que establezcamos un umbral a partir del cual unas comunidades autónomas se beneficien o no simplemente por el volumen total de habitantes sino que establezcamos unos criterios en función de la superficie y la densidad de tal forma que este es el criterio para asignar estos recursos. Porque hablar de despoblación pero vincular solamente a un volumen global de habitantes nos lleva al error de que hay comunidades autónomas con pocos habitantes y que no tienen nuestros problemas de despoblación y comunidades autónomas que tenemos más habitantes porque somos más grandes pero sí tenemos problemas de despoblación. El problema de despoblación no depende de que una comunidad sea grande o pequeña depende de que tenga pues una superficie determinada y que tenga una dispersión territorial determinada por debajo de la media. Si no se han hecho alguna simulación de la aplicación de las nuevas tortillas que supondría para la comunidad o que cuando se transverse de una a otra algunas pierdes y algunas ganas que es como lo que lo que está diciendo y si los grupos que se aplican en sanidad y los nuevos criterios de educación nos van a favorecer o no van a publicar pues se han hecho ese ya sé que supongo Sí, es un poco pronto y luego no sabemos hasta qué punto el detalle de lo que se nos envía nos permite a ello. Es decir, que ustedes sabían que la sanidad se distribuían por siete grupos ahora son veinte grupos claro, entrar al detalle de qué porcentajes cada uno de los grupos tiene su complejidad la existencia de grupos ya determinaba lógicamente la existencia de la consideración del criterio de edad como un elemento de incremento de coste bueno, pues es pronto para saber en qué nos afecta de la misma forma que lógicamente así en principio el incremento de la presencia o el peso de la educación en el sistema pues está distribuido entre el número de alumnos exclusivamente como única variable no otras variables cuando el coste de la educación se explica por otros muchísimos criterios más allá sólo del número de alumnos de cada una de las comunidades autónomas podríamos relatarlos pero tampoco tiene mucho sentido entrar al detalle pero entender que el único criterio para financiar la educación sea el número de personas que puedan recibir ese tipo de educación pues ni siquiera nos parece que se ajuste al coste real en la prestación del servicio de educación en una comunidad tan extensa y dispersa como es Castilla y León y por eso a día de hoy lógicamente pues es difícil valorar si el volumen global de estos 20 grupos es mejor para nosotros que los siete previos tampoco sé si podemos calcularlo porque lógicamente la cuantificación dependerá del peso de cada uno de esos grupos pero sí en principio y con carácter general que en servicios sociales pierda peso el envejecimiento que otros competencias vinculadas al territorio también pierdan peso que no podamos ver que aumenta el peso de la dispersión o de la superficie que se cree una cuantía específica o más claro no es que se cree una cuantía específica para comunidades de menos de dos millones sino que dentro de la cuantía del sistema hay una asignación específica de los mismos fondos excluyendo a comunidades autónomas de más de dos millones de habitantes o que la financiación de los servicios vinculados al territorio sea exclusivamente por población me parece a mí que en principio son cosas que tenemos que hacer el esfuerzo por corregir es verdad que tenemos un tiempo para poderlo corregir y vamos a trabajar en esa dirección con estos criterios la comunidad quedaría peor entonces o como el sistema actual de la financiación entendemos que sí lo que se nos plantea para nuestra comunidad no supone para nada un paso adelante y como lo que se habla solamente es de cómo se reparte la cantidad pues por tanto la misma cantidad distribuida de otra forma entre algunas comunidades autónomas si algunas ganan hay otras comunidades autónomas que perdemos con esa propuesta que se nos plantea entiendo de sus palabras en cualquier caso que la única manera con estos criterios de que la comunidad no perdiese es que sí que se incrementase o sea se podría llegar a no perder con estos criterios si el gobierno sí que aumenta digamos la cifra global de partida ¿y en cuanto habría que aumentarlo? Pero claro no solo es el problema porque eso nos llevaría a que nosotros no perdieramos volumen global pero sí perderías porcentaje con lo cual no se trata de que nosotros perdamos porcentaje cuando los problemas los tenemos yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo lógicamente por conseguir que al menos el envejecimiento que en este modelo pierde peso lo ganara que ganáramos peso en la superficie y en la dispersión territorial que tiene motivo para ganarse y yo creo que ese es el esfuerzo que tenemos que hacer es verdad que lógicamente un aumento global de la cuantía del modelo sería positivo pero a nosotros no nos puede conformar perder peso en el modelo porque entendemos que no hay causas para que esto sea así porque nosotros también estamos infrafinanciados como ustedes saben el modelo actual ni siquiera llega a financiar en su integridad lo que estamos gastando en educación sanidad y servicios sociales sin entrar siquiera en ese cuarto bloque de otras competencias ¿Qué comunidades ganan? Pues yo he hecho el análisis de Castilla y León pero en principio esto no es positivo para comunidades autónomas como la nuestra yo tampoco voy aquí a defender los intereses del resto ni mi misión es meterme en los planteamientos que puedan hacer otras comunidades autónomas algunas ya han hecho una primera reflexión ¿no? de cómo les afecta el modelo de financiación no voy a ser yo quien haga propaganda o publicidad de lo que les corresponde al resto de comunidades autónomas mi misión es defender Castilla y León y lo bueno es que estamos trabajando para tener aliados en otras comunidades autónomas que comparten nuestros mismos intereses y creemos que hay causas para que pudiéramos ser escuchados en este ámbito ¿Tampoco es positivo para ninguna de las ocho comunidades que tiene acuerdo con Castilla y León porque si está esa cifra de los dos millones de habitantes no sé si a alguno le conviene más pues claro es que de esas ocho comunidades autónomas que usted me plantea creo que hay tres que tenemos más de dos millones y cinco que tienen menos de dos millones ¿si a eso les puede convenir? pues no lo sé habría que ver el dato de cada una de ellas yo de momento lo que estamos haciendo es analizarlo de Castilla y León Bueno es que hemos tenido un contacto muy reciente que ha sido precisamente el que en este mismo bueno fue hace unos días ¿no? no sé hace quince días apenas yo creo que la impresión es que lógicamente esas ocho comunidades autónomas que firmamos ese acuerdo en Santiago de Compostela seguimos manteniendo nuestra posición en torno a ese acuerdo en Santiago de Compostela Castilla y León lo que hace es reafirmar aquello lo firmamos lo volveríamos a firmar a día de hoy y seguimos pensando que sigue siendo válido y esa es nuestra hoja de ruta en lo que vamos a plantear al gobierno en términos de propuestas de modificación respecto de la fórmula que se nos plantea ¿y cree que es el parte de nuevo del mismo error de siempre de hablar de población en vez de hablar de coste efectivo de los servicios? claro es que es decir que hay una serie de servicios que se prestan a las personas pero lógicamente se prestan a las personas en función de sus condiciones porque esas personas no son un veronúmero tiene unas condiciones de edad y de distribución en territorio que encarece el coste en la prestación de ese servicio esto es muy importante mantenerlo porque la idea de que haya servicios como la educación la sanidad o los servicios sociales que se presten a las personas no significa que la financiación tenga que ser por persona sino que tiene que ser teniendo en cuenta las circunstancias de esas personas no todas tienen la misma edad y no todas tienen la misma distribución territorial y la edad y la distribución territorial determina de forma muy clara el coste de la prestación de ese servicio y luego hay una serie de servicios que se prestan vinculados al territorio cuando nosotros tenemos una política forestal la lucha contra incendios las infraestructuras de todo tipo las carreteras autonómicas los bienes de interés cultural las infraestructuras agrarias de cualquier característica se está prestando al territorio y por tanto son variables que tienen que ver con el territorio y por tanto esto es una cosa que tenemos que defender de forma muy clara una compañera suya nos hacía el planteamiento de que si la sanidad gana peso en porcentaje pero claro estas otras competencias que son muy importantes para nosotros pierden peso del 30 al 18% del modelo ese 12% es lo que se plantea en este informe que se distribuya entre el resto de las competencias sanidad educación y servicios sociales por tanto cuando se nos dice que hay un movimiento de recursos desde las otras competencias hasta estas de servicios públicos sanidad educación y servicios sociales lo que algunos llaman esenciales lo que hay básicamente no es que haya más fondos para las competencias sino que se restan de otras que gestionamos las comunidades autónomas y por tanto no se plantea de que el modelo tenga una mejor financiación para la sanidad sino que si hay más recursos para la sanidad sea quitárselo al mismo modelo de financiación autónomica en las otras competencias que estamos gestionando las comunidades autónomas no es un esfuerzo que se haga en este informe por mejorar la financiación de la sanidad si lo que se está haciendo es quitarlo de la agricultura de la ganadería de la política medioambiental o de la política de infraestructuras por poner un ejemplo de la coste el pueblo la salida Gracias por ver el video.